Hoy en Amazon Vidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para preparar tu arroz a la perfección. Te vamos a enseñar las 6 mejores arroceras baratas de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, la Russell Hops Maxi Cook. Comenzamos fuerte con un recipiente extra grande de 5 litros que te permitirá cocinar hasta 14 raciones de arroz en crudo. Cocer bien el arroz puede ser muy complicado, pero con esta arrocera es muy fácil y sencillo gracias a los resultados óptimos que ofrece. Tan solo tendrás que esperar un rato a que lo prepare y ya estará listo para comerlo a tu gusto. Su diseño también es muy sencillo para que cualquier persona, aunque no sea demasiado experimentada en la cocina, sea capaz de preparar su arroz a diario. Es fácil de limpiar, de cuidar, apta para el lavavajillas, y tan solo tendrás que apretar el botón frontal para que comience a cocerse. Por si fuera poco, también dispone de una función automática de mantenimiento de calor para que no se enfríe antes de emplatarlo. Sencillamente, un modelo perfecto. El número 2, la Maxel Power Teflon. Continuamos con el modelo más barato de esta lista con un precio de 29,95 euros y envío gratuito. Estamos hablando de una arrocera económica, simple de usar y que cumple su objetivo gracias a sus características. Por ejemplo, tiene una tapa de vidrio transparente para que puedas cocinar pequeñas cantidades de arroz, con un interior de teflón antiadherente para que no se pegue el arroz. También dispone de una función de conservación de calor que, aunque no es tan buena como la del modelo anterior, cumple su objetivo a la perfección. Sin lugar a dudas, si tienes poco presupuesto, este es el mejor modelo que podrías comprar por Amazon. El número 3, la Navaris 46981. Es el turno de un rápido hervidor de arroz eléctrico con el que podrás cocinar rápidamente diferentes tipos de arroz como por ejemplo para curry, sopas, sucio para comerlo solo. Pero con esta arrocera no solo podrás cocinar arroz, ya que también podrás cocinar verduras gracias a que, podrás usar un accesorio para vapor y preparar diferentes verduras, ahorrando así mucho tiempo en la cocina. En cuanto a las raciones que puede preparar simultáneamente este modelo, tiene una capacidad de 1,2 litros, el tamaño ideal para 6 personas. Es muy común, antes de comprar una arrocera, pensar que cuando la uses se te pegará el arroz, pero no te preocupes por ello, ya que gracias al doble recubrimiento antiadherente de la olla interior, el arroz no se quemará y se cocinará de manera uniforme. ¡Guau! Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, la Tristar RK6132. ¿En ocasiones tiene poco tiempo para poner sobre la mesa una comida saludable para su familia? Si es así, esta arrocera con una capacidad de 1,5 litros será sin duda la solución que necesitas. Gracias a esta arrocera y multicooker, el arroz siempre saldrá bueno y podrás cocinar de un modo muy versátil para cualquier receta y elaboración que te apetezca. Además, no solo podrás cocinar arroz, ya que también podrás preparar pasteles, sopa, yogur, platos al vapor y otras comidas deliciosas. De este modo, preparará platos saludables para su familia sin preocuparse por ellos. Las personas que han comprado este modelo han quedado realmente impresionadas así que, ¿a qué esperas para comprarla? El número 5, la MULINEX CE70-41-10, CUKEO. Si hay una marca que destaque por sus increíbles calidades en los aparatos de cocina, esta es MULINEX, una empresa que siempre se ha caracterizado por ofrecer artículos de 10, y este modelo no es para menos. Cuqueo es un robot de cocina inteligente de 1200 vatios equipado con un panel de control intuitivo e inteligente que te guiará a través de sus 4 útiles menús ingredientes, recetas, manual y favoritos. Con sus 6 modos de cocción y sus 100 recetas preprogramadas, será el mejor ayudante de cocina óptimo para preparar todo tipo de comidas fáciles y rápidas, no solo arroz, sino cualquier cosa. Los 6 modos de cocción de los que dispone son Cocción rápida a baja presión, al vapor, dorar, hervir, cocción lenta, recalentar y función de mantenimiento en caliente. Si tan solo necesitas un aparato para hacer arroz, entonces no recomendamos comprar este artículo ya que es bastante caro y podrás encontrar aparatos con precios mucho más reducidos. Pero si lo que buscas es un aparato para no hacer solo arroz sino cualquier tipo de comidas, entonces este robot de cocina es la compra que tienes que hacer sí o sí. Cómpralo ya. El número 6, la yumasia bamburoya. Finalizamos esta lista con un aparato con tecnología de cocina de arroz de calentamiento por inducción Humay. Este es un sistema de cocción de arroz en fase muy avanzada que garantiza resultados perfectos con funciones multifunción útiles a medida que incluyen vapor, gachas, cocción lenta, horneado de pasteles y corteza, con temporizador preestablecido de 24 horas y funciones cálidas. El precio de este modelo, igual que el anterior, también es desorbitado, ya que cuesta 210 euros con envío gratuito pero, sorprendentemente, a pesar de su elevado precio, las más de 180 valoraciones que tiene en Amazon son prácticamente perfectas. En las reseñas podemos leer cosas como que esta arrocera deja el arroz perfecto, que es muy fácil de limpiar y que su relación calidad-precio es incomparable. Además, tiene una nota media de 4,7 sobre 5, una nota muy superior al resto de sus competidoras. Sin lugar a dudas, si puedes permitírtelo, este es el dispositivo que deberías comprar. No podríamos haber acabado con un modelo mejor. Estas son las 6 mejores arroceras baratas de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido la arrocera que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Amazon Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Gracias.